La TV de cada día Bienvenidos a la TV de cada día Con más de la televisión boliviana ¿Quién nos enseña? ¿Ah? Despejar al camarógrafo Aceite y mayonesa Ingredientes para lo que representa El programa del día de hoy Y la recesita que usted requiere Bueno, ya está mi hamburguesita ¡Anden rápida, titulares! Una de la tarde con nueve minutos Esto es Notivision y les estamos presentando Algunos temas nada más en el arranque Pero a continuación les vamos a mostrar un resumen Con los principales temas en este servicio de noticias Prepárense porque a continuación Usted se va a informar con los titulares de Notivision Bienvenidos y los invitamos a que nos acompañen Los titulares llegan con el resumen completo De este noticiero en la edición meridiana Entre los temas que ya les hemos mostrado Está la emergencia en Asana En el aeropuerto Y también está la emergencia en el sector salud Titulares ahora Acompáñenos Esto es Notivision Gritar con Entucha Bueno, vamos adelante Chicas, ustedes van a gritar por Sejazo Yo solamente les voy a dar a T Es un grupo muy conocido Fueron catalogados también como el grupo Revelación del pasado año Vamos con su música Aquí está Atención Bolivia Estoy seguro que ustedes se van a divertir Lindas canciones Buen ritmo Buen presencia La que tienen en el leccionario Y esta torre también Lo esperamos aquí en el clasificadísimo Ellos se llaman ¡Mira, a verla De tu compañera! Me dirigiste ya mismo a comerte Una deliciosa Toby Pero ahora sí Continuamos con más del mundo de narices Nos vamos con Sebas Y Natalio Y Laurita Hablar Correctamente Para bonificar No tenemos que dar pausa En serio retornamos La nueva conductora De La nueva conductora La nueva conductora Compañera 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 Permétame Compañera Ponga Música de Carnaval ¡Muy bien! Muchas gracias Lo mismo para ustedes Bueno Qué bien que ahora Rolando Este es puntual Presentando Este programa Es un buen punto de partida Para este año ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya dejá el fuego, caramba! Las mañanas con Griselda Le ponen la cebolla De una vez ¡Que vaya el fuego! ¡Ya lo bajó! Estoy viendo que está saliendo La llama ahí Pero está bajito Una cosa es apagar Y otra cosa es bajar O sea, pero salen Los chiquititos Sonso Esto es una pieza de locos Pero yo soy el único Que no estoy